Mira, pero es que el equipo de Plaza Italia en esa época era muy... Bajó la producción, sí, ¿eh? Entonces era como un metrópoli de... Mira, ya, está el tablero. Y tú sabes que el papel lustre es bien caro, ¿eh? Oye, ¿puedo hacer una...? Oye, pero ¿no se midieron en Castro? ¿No se midieron? No se midieron aquí, ¿eh? Diremos la casa por la ventana. Oye, hagamos mucho presupuesto. Hagamos una referencia importante. Gran parte del éxito de la Carmel del Poder tenía que ver con la Carmel Luz Paró. Carmel Luz Paró, Andrés Brown. Sí. Que eran los cerebros, y nosotros solo poníamos la cara... Éramos simples títeres, nada más. Títeres, solo títeres. Como decía la tele-serie, ¿no? Era una parte muy importante del equipo de Plaza Italia. Sí, pero era un gran equipo. Nosotros éramos vitales. No, ustedes eran vitales, por supuesto. Pero sabemos que aquí hay gente muy creativa, así que tengo mucha expectativa de que esto vaya a salir muy bien. No, ahí está el CUT también. Señoras, yo lo leía, ¿eh? Yo leía la tarjeta. Pero hay que ponerlos todos acá, ¿no? Quiero hacer entrega de este espacio al señor Marcelo, en París, que animará de ahora en más... Es que estaban en orden. La carrera del poder, a quien más vale tarde. Perfecto, porque si no, no íbamos a demorar mucho. Marco, pon atención, que tú... Es de arriba para acá. Sí. Primero participante en... Ah, pero usted tiene que poner... Es al revés, es de arriba para abajo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Eso, eso. La carrera del poder. Sí, tiene que poner la concha a la mesa. Ah, perfecto. Eso. Ah, la u. Eso, eso. Guión. Perdón. La hora exacta. Álvaro dice. Álvaro dice. Loc. Dos puntos. Participa inicialmente Roxana Miranda. ¿Dónde está? Acá está Roxana. Ah, aclaremos una cosa. Las posiciones actuales son las de la última encuesta. Sí, sí. ¿Con qué vestido? Yo los moví, pero fue una estupidez. No, pero no, pero lo dejaste donde mismo. ¿Date vuelta a Roxana Miranda para verla? A ver, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, y viene con palitos detrás, ¿ah? Oye, aquí hay... Oye, y es... No se cae. Y este escocho no es chino, ¿ah? No se va a caer. Lo que pasa es que no se lo estábamos chocando en el canal. Todos teníamos muy poca plata, ¿no? Toda era con stick fixa. Oh, y este va de... Ya. Roxana Miranda. ¿Qué más? 10 maderas. Muchos candidatos tienen en su programa la despenalización del consumo de marihuana. Despenalización, Marcelo, ¿ah? Roxana Miranda fue aún más lejos y nos presentó a su delegado especial para el consumo de hierba. Pongan atención. Aquí estamos. En cualquier momento. Ahora vamos, ¿eh? Ya va. Igual que antes. Hola, soy Cogoyo Larraín de la Fundación Cogoyo para un Hermano, el primer activista por la despenalización. Quiero invitar a todos los marihuaneros a votar por Roxana Miranda, mi vecina. Ella es de verdad, no como los otros huevones que lo han metido el pico en el ojo hace 40 años. Es lo mejor. Es lo mejor. Hay varios momentos increíbles acá. Cogoyo para un Hermano es una profesión maravillosa. Quiero tener una fundación, ¿no? A esta altura. Además, el concepto de meter el pico en el ojo es francamente impresionante. Muy fuerte. ¿Cómo no se le ocurrió a Marcelo? Con eso la mata. Hola, soy Cogoyo Larraín de la Fundación Cogoyo para un Hermano, el primer activista por la despenalización. Quiero invitar a todos los marihuaneros a votar por Roxana Miranda, mi vecina. Ella es de verdad, no como los otros huevones que lo han metido el pico en el ojo hace 40 años. Oye, igual es muy fuerte. Igual es muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora, en todo caso, algunos me dirían que sea en el ojo que en otros lados. Es verdad. O sea, ya que estamos en eso, siendo obligatorio, prefiero el ojo. Y con ese pelo, prefiero en el ojo. Ya. ¿Qué pasa con Roxana Miranda? ¿Avanza o retrocede? Por la franqueza de su asesor. ¿Y por qué ya estaba bueno que alguien nos hablara de que nos estaban metiendo el pico en el ojo y no nos dábamos cuenta? Sí. Roxana Miranda avanza, 8 espacios. 8. Muy bien. Vamos, 8 espacios. 1, 2, 3, 4, tú sigue, por favor. 5, 6, 7, 8. ¿Qué es el trabajo? Y en segundo lugar. Como estaba muy volado, no contó bien, ponle dos más. Ok, dos más. Ahí empatada con... Con Almacenes Parisi. Con Almacenes Parisi. Almacenes Parisi. Pero comparé en el aviso de esa hora que teníamos que hacer una pausa. No.